La charla fue organizada por un comité asesor compuesto por varias instituciones del Estado que buscan por medio de esta capacitación que todos los beneficiadores de nuestra región le den el manejo adecuado a la brosa que produce el café. Y lo que queremos es trabajar con ellos, todo el manejo de brosa, capacitarlos y que vean en ellos la importancia para evitar la diseminación de esta mosca en la zona, especialmente que pueda afectar a los animales, la ganadería. Tenemos un comité asesor constituido por diversas instituciones, está el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Servicio Fitosanitario del Estado, SENAS, el Ministerio de Salud y el ICAFEE que formamos este comité de apoyo a la actividad. En esta capacitación también se abordó sobre la modificación que sufrió el decreto sobre el manejo de la mosca de establo, así como algunas características sobre esta plaga y por supuesto todo el manejo propiamente de la brosa, así como de las aguas mieles producidas por el café. Esta plaga perjudica principalmente a los bovinos, de ahí la importancia de seguir estas medidas, pues puede generar una disminución en la producción de leche o carne. Para el SENASA es bastante importante su control, ya que esta mosca causa pérdidas a nivel de la ganadería, la mosca puede transmitir varias enfermedades, entre ellas la babesia, piroplasma, anaplasma, así como también disminución en la producción de leche principalmente. Igual puede ocasionar pérdidas en la alimentación, entonces no vamos a tener una buena ganancia de peso de los animales. Aunque su afectación es principalmente para vacas productoras de leche, también pueden perjudicar otros animales como gatos y perros y hasta seres humanos, pues recordemos que el fin primordial de esta mosca es la obtención de sangre. Es una mosca que se reproduce en materia orgánica, en nuestro caso aquí vamos a trabajar la brosa de café, que es el medio de reproducción de ella muy eficiente, y lo que tratamos es que la mosquita se alimenta de sangre, sangre especialmente de animales. Y entonces lo que queremos evitar es la reproducción de la mosca para no tener afectación en animales, llamemos vacas, caballos, cabras, etc. A pesar que en nuestra zona hay mucha producción de café y por ende de brosa, hasta el momento el manejo ha sido adecuado, pues según Senasa, en nuestra región la aparición de esta mosca es muy poca. Ahorita la afectación viene en aumento, puesto que viene en aumento la producción del café, pero actualmente es bastante baja por dicha, no se encuentran bastantes, digamos nosotros lo tomamos dependiendo de cuántas moscas se encuentren en los animales, sobre todo en las patas o en los movimientos de la cola del animal, y por el momento sí lo tenemos bastante controlado. Esta capacitación se impartió en las instalaciones de Lina Los Santos y en el Avejonal de León Cortés el martes anterior.